Hola, yo soy Ramón Morales y esto es Perfiles IIT. Bien, pues ya estamos aquí en Perfiles IIT. Hoy estamos en la ocasión, estamos en el Y4 de aquí del Instituto de Ingeniería y Tecnología y vamos a platicar con el doctor Humberto de Jesús Ochoa, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos. Él forma parte del Cuerpo Académico de Procesamiento de Señales. ¿Y por qué vamos a platicar con él? Bueno, porque se llevó a cabo este taller, un taller muy importante, precisamente de procesamiento de imágenes. Platíquenos un poquito de qué se trata esto. Bueno, primero déjame decirte que el procesamiento de imágenes es un área actual, donde quiera podemos encontrar imágenes en nuestro teléfono celular, en las cámaras, incluso en las videocámaras, ¿verdad? El procesamiento de imágenes es, más que todo, consta de mejorar la calidad de estas imágenes, ya sea imágenes, video y además también clasificar diferentes características que las imágenes tengan. Por ejemplo, yo puedo clasificar en una imagen lo que sea un cuerpo humano, separarla de toda la escena, o quizá puedo quitarle ruido a una imagen. De eso se trata, esencialmente, el procesamiento de imágenes. Bueno, y este taller, ¿a quién fue dirigido? Se llevó a cabo los días 26, 27 y 28 de marzo. ¿A quién fue dirigido este taller? Esencialmente fue, bueno, fue dirigido para todos los estudiantes de posgrado y del pregrado, pero también asistieron estudiantes de UTEP y del Tecnológico de Ciudad Juárez. Tengo entendido de que este es un evento que están realizando a nivel nacional. Existen otros cuerpos académicos de otras instituciones a nivel nacional que, al igual que ustedes, están llevando a cabo este evento. Sí, por supuesto, vinieron, los ponentes que vinieron pertenecen a grupos de investigaciones similares. Lógico, ellos tienen mucho prestigio a nivel nacional e internacional. ¿Estamos hablando de instituciones como cuál? Instituciones como el SIC del Instituto Politécnico Nacional, el INAOE, el CIMAT, el Centro de Investigaciones en Matemáticas de Guanajuato y el Tecnológico de Chihuahua. Ya hablando en concreto de este taller, ¿cuáles fueron los tópicos principales? Porque además, perdón, además de la conferencia también hubo una parte práctica. Sí, son talleres prácticos. Bueno, los tópicos principales fueron segmentación, que es simple y sencillamente extraer las características de una imagen. Por ejemplo, de una imagen médica, extraer un tumor o extraer algún órgano para analizarlo. Ese fue uno de los tópicos. Otro es clasificación. Por ejemplo, poder clasificar si lo que se extrajo está bien extraído, pertenece a un tumor o pertenece a un órgano del cuerpo. Por ejemplo, en el caso de la imagen médica, también hubieron otros tópicos como filtrado, muy útil para poder quitar ruido de las imágenes y clasificación. Y esto en el contexto general también se puede aplicar. Hablábamos de que uno vaya con su teléfono celular, puede estar capturando imágenes, video, audio, etc. También esto lleva a la práctica en un contexto más general, repetimos. Sí, sí. De hecho, nuestros estudiantes de sistemas digitales, de sistemas computacionales y de ingeniería biomédica hacen aplicaciones. Muchos de ellos realizan aplicaciones en el teléfono celular, aplicaciones que, por supuesto, necesitan del procesamiento de imágenes. Igual los estudiantes de mecatrónica también hacen sus tesis, muchas de ellas relacionadas con el procesamiento de imágenes, utilizando su iPad, la tablet y el teléfono celular. Tengo entendido que esta fue la segunda edición. Sí, del taller. Del taller. El año pasado se llevó a cabo Andorra. No, hace dos años en Cuernavaca, Morelos. Ahí también tuvimos ponentes de talla internacional. También vinieron ponentes de Canadá y de Estados Unidos. Muy bien. ¿Y ya se ha pensado en la próxima sede? En la próxima sede no, aún no. Estamos precisamente definiendo eso. Bueno, ya en este contexto, para finalizar un poquito la entrevista, aterrizar un poquito lo que se refirió, el taller, ¿qué nos puede decir respecto de la demanda que ha tenido este tipo de eventos? Pues basta ver las salas, cómo están repletas, ¿no? La macroaula repleta el taller. Realmente tuvimos que decirle a algunos estudiantes que no, porque tenemos un, nuestro laboratorio es pequeño. Lo adecuamos para que los estudiantes, 20 estudiantes pudieran caber ahí, pero pues ya desafortunadamente tuvimos que decirle a algunos estudiantes que no podíamos recibirlos en los talleres que se están llevando a cabo porque, pues por la falta de espacio, ¿no? O sea, ya nos saturamos. Fue una, pues muy buena oportunidad definitivamente, ¿no? Para los estudiantes, tanto de maestría como de las carreras que comentan. Sí, definitivamente de todos los posgrados, maestría, doctorado y licenciatura, posgrado y pregrado. Fue una buena oportunidad incluso para poder hacer relaciones, para poderse mover a otras instituciones cuando lo necesitan, hacer la relación con nuestros pares en otras instituciones, instituciones para que conocerlos, para que vean que pueden entablar desde ahora una relación para poder comenzar quizá o preguntarles acerca de sus proyectos, no sé, también tener una relación con ellos o si les interesa irse a hacer un posgrado a otra institución, se les abre el panorama a los estudiantes. Tener de alguna manera una retroalimentación, ¿no? Definitivamente retroalimentación y que se hagan sinergias. Estos talleres sirven también para eso, para que se hagan sinergias en cuanto a a investigaciones que puedan surgir también con nuestros pares en otros lados de la República, nuestros pares fuera de México, que puedan surgir sinergias para hacer proyectos con ellos, proyectos de investigación, proyectos de colaboración. Muy bien, doctor, pues ya estaremos hablando de este y otros temas. Le agradecemos al doctor Humberto de Jesús Ochoa, quien trabaja para el Cuerpo Académico de Procesamiento de Señales y nos habló precisamente del taller del procesamiento de imágenes. Vamos a una pausa, regresamos. Vamos a una pausa.